Ya empezamos a ver cómo será la estructura legal que dará forma al próximo gobierno. En septiembre y octubre los distintos partidos y particularmente Morena han presentado alrededor de 100 iniciativas de ley y 48 propuestas de reformas a la Constitución. Ante tal número los legisladores de Morena definieron 17 como sus proletarias. Me voy a referir a las que creo que son de máximo interés para la sociedad y en qué nos debemos de fijar nosotros como ciudadanos. Primero, definir al 50 por ciento el financiamiento de los partidos. Habrá que estar atentos a que no se abran al financiamiento privado. Segundo, la desaparición del fuero, incluyendo el presidente de la república. Aquí habrá que poner atención a que no se ponga en riesgo la libertad parlamentaria en el ejercicio cotidiano. Tercero, la posibilidad de decomisar los bienes que posean los ex funcionarios a quienes se les haya comprobado actos de corrupción al igual que a sus prestanombres. Esta la celebramos ampliamente. La cuarta es ampliar el catálogo de delitos graves empezando por el robo de hidrocarburos y la aportación de armas de uso exclusivo del ejército. Esta será una razón más para que los códigos penales de todos los estados finalmente sean homogéneos. Quinta, finalmente veremos la creación de la Fiscalía General de la República que lleva dos años de retraso para que se dedique a investigar al crimen organizado, la corrupción y la violación de derechos graves a los derechos humanos. Tendrá cuatro fiscalías, delitos electorales, anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos, así como un consejo técnico integrado por ciudadanos expertos que podrían hacer recomendaciones al nuevo fiscal general. En este caso habrá que cuidar la preservación de la idea original de que esta fiscalía sea autónoma del poder presidencial. También está la derogación de la reforma educativa, pero ese es un tema muy complejo que abordaremos en otra cápsula. Bueno, como dicen, el diablo está en los detalles. Esperemos que las comisiones legislativas nos entreguen leyes realistas, coherentes, aplicables y que sean en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.